¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcansino.com En esta ocasión continuamos con lo que es el trabajo del código, el PHP ya, vamos a seguir viendo algunos temas relacionados con este lenguaje para ya unos cuantos video tutoriales ya irnos a trabajar con el lenguaje de bases de datos MySQL cosa que ojalá avancemos lo más rápido posible para que lleguemos a lo que yo creo que todo el mundo está esperando que es que podamos generar aplicaciones dinámicas del lado del servidor trabajando con PHP y MySQL mezclados que es lo que en cierto modo es la esencia de este curso yo también tengo ganas de, una vez que ya hayamos hecho un par de aplicaciones para que vayan soltando la mano vamos a empezar a trabajar con programación orientada a objetos cosa que hoy en día se ha convertido en un estándar a la hora de trabajar con desarrollo de aplicaciones dinámicas con PHP PHP soporta bastante el tema de la programación orientada a objetos la versión 6 en adelante, incluso la 5 ya nos permite generar desarrollos casi completamente trabajados con programación orientada a objetos así que es muy importante pero para eso primero tenemos que ver otras cosas que creo que son importantes para quienes están iniciando en el trabajo con este lenguaje pues bien, no los aburro más y me voy a trabajar como dicen por ahí en el video tutorial anterior vimos el trabajo con ciclos si recordamos vimos el trabajo con dos ciclos básicamente que es el ciclo while, ciclo mientras y el ciclo for, que es el que también vamos a utilizar en este video tutorial ya vamos a ver para qué el tema de este video tutorial número 5 se llama trabajo con arreglos trabajo con vectores o con arrays los tres términos significan lo mismo array, vector o arreglo la verdad es que depende de la zona geográfica donde andemos por ejemplo en mi país en Chile les llaman arreglos pero en España les llaman arrays en Venezuela me di cuenta que les llaman vectores entonces es un tema netamente a gusto del consumidor pues bien, vamos al código entonces para que veamos cómo nosotros vamos a poder generar un arreglo vamos a ver qué es un arreglo vamos a ver la sintaxis de un arreglo vamos a aprender a declararlos a llenarlos, verdad vamos a aprender a recorrerlos también y ya con eso yo creo que podemos dar por cerrado este tema de trabajo con arreglos para ir a otra cosa bien, entonces salimos de la presentación inicial y nos vamos al Dreamweaver ok pero yo antes yo tengo un archivo acá preparado que nos va a permitir un poco entender en qué consiste el trabajo con arreglos ya bien un array es una colección de valores es decir, un arreglo, un vector o un array es una colección de variables los arrays se utilizan ampliamente en el lenguaje PHP se utiliza el delimitador corchetes para acceder a los diferentes elementos del vector yo les coloqué esto un poco para una definición sin embargo creo que con código se entiende mejor en estricto rigor un arreglo es igual que trabaja de igual manera que una variable se recuerdan que hace unos video tutoriales atrás vimos lo que es una variable que es un espacio que nosotros reservamos en la memoria del computador verdad, para guardar cierta información verdad pero una variable generalmente nos permite guardar solamente un dato ya pues bien el arreglo o el vector es una variable que nos permite guardar más de un dato ok nos permite guardar n cantidad de datos ya esto es muy útil por ejemplo cuando nosotros necesitamos trabajar con muchas variables dentro de nuestro desarrollo ok la verdad es que suele un poco tedioso entonces ahí entra el tema de que el arreglo nos puede solucionar bastante el trabajo con este tipo de de temáticas, de situaciones ya para por ejemplo evitar el uso de tantas variables dentro de nuestro desarrollo nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con arreglos entonces les decía que un arreglo es una variable por lo tanto su sintaxis se trabaja de la misma forma que una variable colocamos el signo de dólar delante verdad el nombre de la variable perfecto y aquí está lo que cambia se fijan que acá dice que se utiliza el delimitador corchetes en este caso para acceder a los diferentes elementos del vector o del arreglo en este caso esto funciona así yo tengo el nombre de la variable ¿verdad? antecedido por supuesto del signo de dólar y dentro de los corchetes yo voy a colocar el valor de la posición donde se va a guardar el dato del arreglo ¿qué quiere decir esto? yo acá se lo grafico un poco con un ejemplo fíjense por ejemplo tengo el array llamado arreglo ¿ya? eso es simplemente una coincidencia fui bastante poco creativo para crear el nombre del array lo pido disculpas perfecto tenemos el nombre arreglo acá como variable y fíjense que dentro de los corchetes yo le voy asignando un número este número corresponde a la posición del arreglo ¿ya? y fíjense que cada una de las posiciones en este caso comienza a contar desde el cero ¿verdad? hasta n en este caso llega hasta el número 12 cada una de las posiciones puede tener un valor en sí eso por sí sola ¿se fijan? en este caso por ejemplo yo lo trabajé con los meses del año ¿se fijan? mira por ejemplo el arreglo en su posición cero ¿verdad? tiene como valor el nombre del primer mes del año que es el mes enero el arreglo en la posición número 1 tiene el valor de febrero y así sucesivamente ¿se fijan? interesante ¿verdad? esto nos permite mucho ahorrar variables ¿ya? ya que al trabajarlas con un sistema de arreglos de vectores nos permite optimizar un poco más nuestros desarrollos y vamos a ver con el transcurso del curso que por ejemplo cuando nosotros vamos a buscar datos de una tabla de una base de datos lo que nos devolve el servidor en sí son arreglos son siempre vectores entonces tenemos que acostumbrarnos mucho a trabajar con este tipo de sistemas para administrar la información ¿ok? es muy importante eso no sé si se entendió un poco lo que les acabo de explicar vamos a recapitular un poco para quien queda un poco colgado fíjense un arreglo es una variable ¿ok? una variable que puede contener más de un valor a diferencia de las variables tradicionales que solamente pueden contener un solo valor este arreglo puede contener todos los valores que yo estime conveniente ¿se fijan? la única salvedad es que yo tengo que ir asignándole posiciones al arreglo a través de su índice ¿se fijan? entonces por ejemplo en el primer índice en el índice 0 ¿verdad? asigne un valor en la posición 1 del arreglo asigne otro valor y así sucesivamente algo muy importante es que los arreglos empiezan a contar siempre desde la posición 0 no desde la posición 1 cabe señalar que este es un detalle importantísimo por lo menos dentro del trabajo con PHP ¿por qué? porque nosotros cada vez que vamos a generar un arreglo siempre y siempre tenemos que comenzar a trabajarlo desde su índice 0 por ejemplo si nosotros quisiéramos imprimir un arreglo que tiene 4 números ¿verdad? tendríamos que hacer desde la posición 0 y de hecho lo vamos a hacer ahora desde la posición 0 hasta la posición 3 porque ahí tendríamos 4 números o sea 4 valores asociados a 4 posiciones del arreglo porque recuerden que siempre tenemos que empezar a contarles de la posición número 0 ¿se fijan? pues bien explicado esto yo creo que haciendo un par de líneas de código lo vamos a entender de manera más clara ¿ya? vamos a minimizar esto que tenemos acá y vamos a crear un archivo nuevo con el Dreamweaver vamos a cerrar esto con lo que estaba trabajando ya acá esto es de mi sitio web pido perdón vamos a crear un archivo nuevo php lo vamos a guardar y le vamos a colocar el nombre 2.php ¿ya? vamos a salir de las propiedades y guardamos esto que no nos sirve para nada vamos al navegador y agregamos el archivo 2.php ¿ok? bien vamos a abrir las etiquetas recuerden que estas son las etiquetas con las que nosotros le indicamos a la patch que esta parte del código corresponde a una instrucción php por lo tanto la tienen que interpretar como tal pues bien les decía que vamos a declarar un arreglo y vamos a ver como funciona en estricto rigor ustedes se van a encontrar con muchas formas de gestionar arreglos de generar arreglos ¿ya? hay muchas maneras pero básicamente por un tema de ahorro de código yo creo que la que les voy a enseñar es como la más sencilla yo la verdad los arreglos los voy declarando al vuelo y php nos permite esa flexibilidad ¿qué quiere decir que los vaya declarando al vuelo? que no tengo que usar por ejemplo la palabra array ni nada de eso podría hacerlo podría por ejemplo generarlo de la siguiente forma fíjense podría por ejemplo colocarle a mi arreglo vector ¿verdad? aquí tengo el nombre de la variable entonces podría ser igual a array ¿si? y de esta forma yo ya le indique al php que esta variable va a ser trabajada como un array ¿si? por lo tanto yo le puedo ir asignando valores dependiendo de la posición donde yo quiera asignárselo en este caso voy a comenzar desde el 0 hasta la posición número 3 fíjense por ejemplo vector abro y cierro fíjense abro y cierro los corchetes y digo que en la posición 0 asignale con el signo igual el número 1 ¿se fijan? así seguimos con lo mismo en la posición número 2 del vector que en este caso sería el número 1 ¿si? que es la segunda posición del vector le voy a asignar el número 2 ¿se fijan? en la posición vector 2 que sería la posición 3 del vector ¿verdad? voy a asignarle el valor 3 ok vamos a saltarnos un espacio acá para que quede más más entendible luego colocamos vector nuevamente en la posición 3 es decir en la posición número 4 voy a decirle que sea igual al número 4 ¿se fijan? interesante ¿verdad? pues bien esta es la forma de trabajar con un arreglo si nosotros vamos al navegador y actualizamos evidentemente no sucede nada porque no estoy imprimiendo ningún valor en pantalla pero tampoco me dio ningún error significa que el código que acabo de generar no está presentando ningún problema ¿ya? para yo ir a buscar alguno de estos valores asociados al arreglo a alguno de los valores asociados a alguna de las posiciones del arreglo del vector simplemente yo tengo que hacer lo siguiente eco ¿verdad? y llamar a la variable en este caso que se constituye como arreglo e indicarle la posición que yo quiero que se imprima en este caso por ejemplo quiero que se imprima la posición número 2 de esta forma lo que me va a imprimir en pantalla debería ser este número el número 3 ¿por qué? porque es el número que está guardado o es el valor en realidad que está guardado dentro de la posición 2 del arreglo ¿se fijan? vamos a ver en el navegador actualizamos y efectivamente fíjense se me imprimió el número 3 el cual corresponde perdón el cual corresponde a el valor que tiene asignado la variable vector en su posición número 2 ¿si? espero que vamos entendiendo más o menos el concepto esto es un poco difícil de digerir al principio bien yo les decía que yo les voy a enseñar a trabajar los arreglos de la manera sencilla al vuelo ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo esto que está acá arriba no es necesario poner se recomienda pero no es estrictamente necesario de hecho si yo lo comento ¿ya? si yo lo comento fíjense fíjense perdón que al comentarlo ya no está no va a afectar al desarrollo de mi script ¿verdad? entonces yo voy al código de nuevo perdón al navegador actualizo y fíjense me sigue imprimiendo el valor en pantalla para que veamos que efectivamente para que veamos que efectivamente se está imprimiendo el valor que yo quiero cambiamos la posición acá por ejemplo imprimamos el valor de la posición número 0 por ejemplo ¿qué número se me viene imprimiendo en pantalla? exactamente se me viene imprimiendo el número 1 ¿se fijan? que si bien es cierto nosotros para trabajar o declarar la regla lo tenemos que hacer con la función array ¿verdad? también lo podemos generar al vuelo tenemos las dos formas de trabajar hay un par de maneras más pero la verdad creo que más que ayudarlo lo voy a enredar más que ayudar a que entiendan esto entonces prefiero trabajarlo de la manera más sencilla y práctica posible para que no no conducirlos a que se se enreden ¿verdad? y prefiero que que vayan tomando esto de manera eh de manera ligera pero eh en este caso práctica de manera sencilla cosa que puedan realmente entender lo que vamos haciendo porque por ahí me han dicho que cuando uno está enseñando tiene que tratar de que siempre eh si bien es cierto que tú entregas un concepto teórico también la idea es que te preocupes de que tus alumnos entiendan vamos a por lo menos acá a tratar de de generar un poco eso entonces les decía que tenemos dos formas por lo menos acá en el video tutorial que estoy haciendo yo tenemos dos formas de generar un arreglo una es haciéndolo al vuelo como lo tenemos acá se fijan y la otra es colocando el nombre de la variable y igualándola a este concepto que es el concepto del array paréntesis paréntesis las dos formas son absolutamente valias les garantizo por ejemplo que con esto no van a tener ningún tipo de problemas con alguna versión de php con la que estoy trabajando desde la versión 5 en adelante con esto no deberían tener ningún tipo de dificultad ok así que por ahora creo que con eso ya estamos más o menos claros de cómo declarar un arreglo que es lo que nos permite hacer un arreglo ya entonces ahora vamos a ver algo un poquito más más complicadito pero que espero que también lo vamos viendo despacito para que lo puedan entender ya vamos a crear un archivo nuevo ok archivo nuevo le guardamos el código ya y lo guardamos con un nombre por ejemplo yo le voy a colocar 3.php pero ustedes le pueden colocar el nombre que estime conveniente lo vamos a abrir en el browser acá en otra pestaña vamos a cambiar el nombre acá 3.php acá lo tenemos bien si bien es cierto acá en el archivo número 2.php yo les enseñe lo básico de generar un arreglo les explique el tema de las posiciones que tienen que comenzar desde cero ya imagino que estamos claros con eso les mostré dos formas de generar un arreglo y les enseñe a llamar algunos de los valores de las posiciones pero esto la verdad es súper básico entonces vamos a ver en si lo que podemos realmente hacer con un arreglo el ideal de un arreglo es primero que podamos generarlo de forma dinámica y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a utilizar un ciclo for para ir llenando un arreglo y lo vamos a recorrer posteriormente ya fíjense vamos a abrir y cerrar etiquetas y vamos a crear un arreglo llamado meses meses ya vamos a saltarnos unos espacios acá para que quede más claro entonces vamos a decirle que la posición número 0 esto va a ser igual a enero ya y así sucesivamente vamos a ir llenando este vector sería febrero febrero ¿verdad? esta sería la posición número 1 bien acá tenemos ya los meses del año colocados en la variable llamada meses ¿verdad? guardados como arreglos fíjense tenemos la variable meses ¿verdad? y en cada una de sus posiciones fui guardando los distintos meses del año que es un poco lo mismo que teníamos en el archivo en el archivo que les mostré como ejemplo cuando les estaba explicando como es la sintaxis de una regla en realidad es el mismo ejemplo ¿ya? entonces fíjense en cada una de las posiciones yo fui guardando uno de los meses del año entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a generar un ciclo ¿verdad? un ciclo for ¿ok? para recorrer este arreglo y no tener que estar haciendo esto que tenemos acá en el archivo 2 imagínense si tuviéramos que hacer esto tendríamos que escribir 12 veces 12 veces esto que tenemos acá e ir cambiando la posición para que se nos pudieran imprimir los 12 meses en pantalla ¿verdad? un poco tedioso si lo pensáramos que por ejemplo no fueran los 12 meses del año si fueran por ejemplo un arreglo con un largo de 5000 ¿se imaginan escribir 5000 veces esto que tenemos aquí? creo que no para nadie sería grato bueno pues bien para eso nosotros tenemos la posibilidad de trabajar los arreglos con ciclos ¿ya? y más o menos se trabaja de la siguiente forma generamos un ciclo for ¿verdad? donde decimos que i es igual a 0 esto lo vimos en el video tutorial anterior ¿ya? decimos que i va a ser menor va a ser menor ¿a qué cosa? aquí vamos a usar vamos a tener dos opciones para generar el mismo resultado nosotros lo que vamos a hacer acá es decir que i recuerden que acá dentro del ciclo for nosotros en esta parte del medio le pasamos la condición que queremos que se cumpla ¿verdad? pues bien vamos a decir que haga desde i ¿verdad? hasta que i sea menor que el largo que tenga el arreglo es decir la cantidad de índices o la cantidad de posiciones que tenga el arreglo pues bien en este caso por ejemplo yo veo este arreglo y sé que tiene 12 posiciones pero no siempre va a ser así por lo tanto vamos a ocupar un par de funciones de PHP que nos permiten conocer el largo de un arreglo es decir nos permiten conocer la cantidad de posiciones que tiene un arreglo las dos la verdad que funcionan de la misma forma les voy a enseñar las dos pero ustedes toman la decisión no hay ninguna diferencia entre una u otra primero tenemos la función count paréntesis y paréntesis y le pasamos el nombre del arreglo perdón el arreglo se llama meses ¿ya? con esto nosotros tenemos guardado el dato que nos entrega el largo del arreglo es decir la cantidad de posiciones de hecho mire vamos a hacer una cosa vamos a comentar esto aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un echo y vamos a decir que el largo del arreglo meses es igual a vamos a hacer una concatenación con un punto recuerden una cadena viene un punto ¿por qué? porque acá voy a colocar una variable que en este caso es la función count con el arreglo que yo quiero que del cual quiero saber el largo ¿qué es lo que se me debiera imprimir en pantalla de acá? el largo del arreglo meses es igual a aquí debiera decir 12 veamos vamos al navegador efectivamente ¿se fijan? me dice el largo del arreglo meses es igual a 12 y también tenemos la otra opción de hacerlo que es vamos a tomar este código vamos a comentar este que tenemos acá y lo vamos a hacer lo mismo con otra función que hace exactamente lo mismo la función se llama sise off perdón sise con z size off sise off hace exactamente lo mismo me dice el largo del arreglo para que veamos que ocurrió algún cambio en la pantalla porque si no se me va a imprimir el mismo texto vamos a decir que es igual ¿ya? el largo del arreglo meses es igual a la función size off o sise off y pasándole como argumento en este caso el arreglo del cual queremos saber la cantidad de posiciones que tiene veamos actualizamos y fíjense efectivamente me mostró ¿por qué? porque recuerden que le colocamos la palabra es igual adelante entonces obtuve el mismo resultado ¿si? pero de dos formas diferentes ¿ya? bien una vez mostrado esto les comentamos nuevamente el for pido disculpas ¿ya? entonces les decía para recorrer el arreglo vamos a hacer un ciclo for donde vamos a decir que i es igual a 0 vamos a decir que mientras i sea menor al largo del arreglo entonces incrementame mi de uno de uno en uno ¿ya? abrimos y cerramos llaves ¿verdad? porque es un ciclo for y lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla cada uno de estos valores ¿cómo? con un eco y vamos a decir lo siguiente vamos a decir que me imprime en pantalla el valor de la variable meses con su respectivo índice ¿verdad? y acá donde debiera ir el índice yo le voy a colocar el valor que vaya tomando dinámicamente la variable i ¿si? fíjense como esto es un ciclo for la i se va a ir incrementando de uno en uno tantas veces como posiciones tengan el arreglo como la variable i la definí igual a 0 en un principio significa que va a recorrer va a recorrer desde la primera posición del arreglo hasta que llegue hasta la última posición de esta forma y lo que vamos a hacer acá para que no se me quede no se me impriman en pantalla uno al lado del otro vamos a generar un salto en línea ¿ya? eco br ¿qué es lo que va a hacer este código? fíjense es un ciclo ¿verdad? que lo que va a hacer es imprimir cada uno de los valores que tenemos arriba del arreglo ¿verdad? de esta forma es decir la i comienza desde 0 es decir en la primera posición del arreglo luego digo que mientras i sea menor al largo del arreglo incrementa mi ley significa que va a ir a la posición 0 1 2 3 así sucesivamente hasta llegar hasta la última posición del arreglo veámoslo vamos al navegador actualizamos y píquense efectivamente me imprimió todos los valores que tenía el arreglo interesante ¿verdad? de esta forma yo no necesito saber a mi me va a dar lo mismo saber el largo del arreglo ¿verdad? porque con un ciclo for yo simplemente recorro ¿verdad? de esta forma todos los valores del arreglo y no tengo ningún tipo de problema acá dentro por ejemplo yo podría poner condicionales yo puedo hacer muchas cosas puedo generar muchos códigos por ejemplo vamos a jugar un ratito ya vamos a hacer un poco de un ejercicio para ir tomando cosas que hemos visto en los video tutoriales anteriores aquí dentro de las llaves del for ya vamos a preguntar si si paréntesis paréntesis ahí dentro vamos a pasar la condición abrimos llave y decimos que si lo que tenga el arreglo meses en la posición y es igual a enero ya vamos a comentar esto y le vamos a decir que me imprima que le diga que es el primer día del mes y cerramos la llave del condicional fíjense fíjense lo que hicimos acá dentro del ciclo for el cual está recorriendo todas las posiciones del arreglo ya yo le estoy diciendo mira si lo que tenga o sea el valor que tenga la variable meses en su posición y es decir en la posición que va tomando dinámicamente verdad a través del for si alguno de esos valores es igual a enero entonces me tienes que imprimir este texto en pantalla que diga es el primer día del mes veamos actualizamos fíjense si me lo imprimió que significa esto que el el condicional me permitió validar por ejemplo que esta cadena que yo estoy buscando existe dentro del arreglo porque les quiero plantear este ejemplo que es un poco sencillo pero con lo que les voy a decir me van a entender cuando en la universidad les están enseñando programación y les están enseñando el tema de arreglo siempre les dicen ok vamos a crear un arreglo entonces busquenme tal valor dentro del arreglo ya pues eso se hace de esta forma generamos lo recorremos con un ciclo for verdad dentro del ciclo for vamos incrementando la i verdad o en este caso el contador porque no necesariamente tiene que llamarse i y lo que hacemos es comparar el valor que me pidieron que buscara con alguna de las posiciones que va tomando el arreglo dinámicamente se fijan eso es todo ya creo que con esto ya estamos un poco más claros de lo que es un arreglo también por ejemplo con un ciclo for podríamos ir llenando un arreglo ya en realidad es lo mismo vamos por ejemplo sería generamos el ciclo for verdad acá ya no tendríamos que a ver lo vamos a hacer para que no nos no nos enredemos vamos a generar un archivo nuevo vamos a generar y vamos a decir vamos a colocarle un nombre 4.php entonces vamos a llenar un arreglo dinámicamente ya vamos a llenarlo con los números desde el 1 hasta el 100 por ejemplo ya entonces vamos a decir for i igual a 0 verdad siempre con un ciclo for entonces vamos a decir que mientras i sea menor a 100 ya entonces incrementame i perdón incrementame i de 1 en 1 ya esto todos lo sabemos ya abrimos y cerramos las llaves del for y vamos a ir creando un arreglo al vuelo en este caso vamos a crear un arreglo llamado arreglo verdad en su posición i recuerden que es la posición del contador y dinámicamente le vamos a ir asignando el valor que vaya tomando i también es tan sencillo como eso ¿se fijan? vamos a ver en pantalla tomamos este código bueno coloquemoslo acá digamos que queremos ver el archivo 4.php no se imprime nada en pantalla porque yo no lo estoy imprimiendo en pantalla una vez que yo llene el arreglo de esta forma ahora lo que voy a hacer es recorrerlo con otro ciclo for for vamos a cambiar la letra para que nos digan que la i es la única que nos permite trabajar con el ciclo for lo vamos a hacer con la variable j ¿ya? si la variable j es igual a 0 y la variable j es menor que vamos a usar ahora un size of que es size of el arreglo que queramos arriba es decir si mientras i sea menor que el largo de la variable arreglo ¿ya? entonces incrementame j de 1 en 1 ¿ya? no se creo que tengo algún error no j igual a 0 j menor que size of y le pasamos el largo en este caso el arreglo del cual queremos saber el largo o la cantidad de posiciones incrementamos la variable j así está bien entonces lo mismo que hicimos en el archivo anterior eco ¿verdad? decimos que quiero imprimir el valor de arreglo cuando el índice cuando el índice sea igual a lo que traiga la variable j y lo mismo le generamos un salto en línea para que se vayan imprimiendo uno bajo del otro veamos vamos al navegador efectivamente me imprimí los números desde el 0 hasta el 99 ¿por qué hasta el 99? porque aquí yo le dije que fuera menor solamente que no fuera menor o igual si yo le coloco acá por ejemplo un igual ¿ya? si yo le coloco un igual entonces ahí sí me va a llenar lo que yo necesito ¿se fijan? es básicamente eso no es más que esto no estamos inventando nada estas son puras cosas que están en cualquier manual básico del trabajo con PHP ¿ya? creo que con esto que yo les acabo de plantear ya tenemos una idea bastante clara de cómo podemos generar un arreglo ¿ya? cómo podemos llenarlo dinámicamente cómo podemos recorrerlo ¿ya? vimos cómo generarlo de la manera digamos tradicional pero también vimos que lo podemos ir generando al vuelo ¿ya? aprendimos a ir a revisar cada uno de los valores de los arreglos ¿ya? en este caso imprimimos en pantalla aprendimos algo muy simpático que es que podemos también nosotros ir a buscar valores dentro de un arreglo en este caso fuimos a buscar un valor en específico ¿ok? ¿se fijan? o sea podemos ir a buscar valores dentro de un arreglo para eso lo recorremos y hacemos un condicional ¿verdad? y bueno podemos con el tiempo vamos a ver que podemos ir generando una serie de cosas ¿ya? aprendimos a llenar un arreglo dinámicamente ¿ya? con valores tomados de un ciclo ¿si? esto es algo súper básico podemos ir generando los arreglos de otra forma pero la verdad que esta es como la parte más básica de trabajar con un arreglo ¿ya? y recorrimos un arreglo también que lo acabamos de crear ¿ya? para terminar vamos a hacer un ejemplo práctico 5.php le vamos a colocar esto vamos a borrar el código acá y lo vamos a abrir en el navegador vamos a decir 5.php acá está ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video tutorial anterior vamos a generar un combo box le vamos a colocar como nombre combo con los meses del año ¿ya? para eso vamos a tomar el arreglo que tenemos acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá arriba aquí tengo el arreglo meses del año ¿si? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a generar el primer option por ahí Hass Cerda mi amigo Rudolf de Alemania me preguntó me preguntaba ¿cómo hacía esto que yo le voy a enseñar ahora? yo le respondí por por correo pero me parece interesante que otras personas también vean que vean que esto se hace de esta forma ¿ya? él me preguntaba ¿cómo yo fuera del combo box dinámico puedo colocar otra etiqueta option? bueno esta es la forma antes de generar el for para generar el ciclo el ciclo que me va a permitir llenar el combo box dinámicamente yo coloco un option fuera de ese ciclo y digo que por ejemplo este option toma un valor cero por ejemplo ¿ya? y le pongo por ejemplo la palabra seleccione el mes ¿ya? y ahora todos los demás option value que se generen van a ser dinámicos como de la siguiente forma abrimos y cerramos la etiqueta php y vamos a decir for ¿verdad? lo mismo de siempre vamos a hacerlo con otra variable para que nos digan que la j y la i son las únicas vamos a hacerlo con la variable z por ejemplo z ¿ya? si z es igual a cero ya me imagino que todos saben perfectamente lo que estamos haciendo si mientras z sea menor en este caso hagámoslo con count podría haberlo hecho con el size of es lo mismo count ¿verdad? quiero saber con count el largo del arreglo meses ¿ya? y por supuesto tenemos que incrementar el contador me equivoco con las teclas cuando trabajo con minot pido disculpas por eso ya vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada separamos el código html del php ¿se fijan? acá no hice nada del otro mundo acá tengo las dos llaves del for entonces dentro de ellas yo separo el código html en este caso dentro de ellas voy a colocar el option value que me va a mostrar los meses del año en este caso le vamos a colocar aquí vamos a decir que php echo ¿cierto? para imprimir en pantalla imprime el valor de la variable meses donde el índice sea z que en este caso es el índice que se está incrementando ¿se fijan? y acá lo vamos a colocar también como la etiqueta del option ¿se fijan? tenemos el option acá acá verdad como value le coloqué el mes y también como etiqueta para que se muestre en pantalla ¿se fijan? guardamos roguemos que no tengamos ningún error actualizamos y fíjense acá tenemos lo que yo les decía tenemos todos los meses del año generados de manera dinámica ¿se fijan? esto lo podemos enriquecer aún más por ejemplo aquí dentro de la etiqueta option podemos utilizar el atributo title que recuerden que nos muestra un cuadro amarillo y también le podemos pasar el valor del mes para que la persona sepa más o menos donde está posicionada ¿se fijan? vamos actualizamos y lo que hicimos fue colocarle una etiqueta title que es este cuadro amarillo que me aparece cuando me posiciono en alguno de los valores ¿se fijan? interesante ¿verdad? muy interesante de verdad esto es algo muy muy bonito trabajar con arreglos la verdad que hoy en día el arreglo tiene que convertirse en nuestro mejor amigo así como el trabajo con ciclos ¿se fijan que acá nos damos cuenta por ejemplo que ya vamos tomando cosas que vimos en los videotutoriales anteriores ya vamos tomando el concepto de variable muy importante el concepto de los condicionales que vimos en un videotutorial también fundamental el tema del trabajo con el ciclo for por ejemplo que ahora lo hemos utilizado bastante y lo vamos a seguir haciendo ¿se fijan? entonces el curso va avanzando de manera progresiva esa es la idea ¿ya? como ejercicio yo por ahí lo mandé y más de alguno me respondió el correo les agradezco eso les mandé las correcciones a quienes me me enviaron el ejercicio que les pedí que consistía en generar un combo box con un ciclo while ¿ya? así que felicitaciones para todos ellos y un jalón de orejas para que les ve los videotutoriales y no hacer los ejercicios recuerden que ejercitando es a la larga lo que nos va a permitir agarrar destreza dentro de lo que nosotros queremos que es convertirnos en buenos desarrolladores ¿ok? bien creo que ya con esto estamos más o menos claros ya tenemos bien clara la película de que es lo que es un arreglo que es lo que podemos hacer con un arreglo vimos un ejemplo práctico que es muy solicitado en la web que en realidad es algo que habíamos visto la semana pasada perdón en el videotutorial anterior pasado pero fíjense que ahora le di un matiz un poco más funcional más más cercano a lo que uno necesita en realidad ¿se fijan? imprimimos los meses del año ¿se fijan? yo también podría por ejemplo imprimir los días del año si quisiera los días del mes es exactamente lo mismo de hecho el ejercicio que les voy a plantear quien quiera hacerlo hágalo y me envía el correo con el código y yo se lo reviso pero sería bueno que por ejemplo generaran dos combo box más uno para mostrar los días del mes ¿verdad? obviamente validado que cada mes tenga la cantidad de días que corresponde por ejemplo enero 31 febrero 28 ¿verdad? y así sucesivamente y otro combo box que me muestre los años desde 1950 hasta el año en curso en este caso 2010 interesante desafío para quienes les gusta ejercitarse por ahí algunos se dan quebradera de cabeza esa es la idea que nos quebremos la cabeza para que nos vayamos acostumbrando a desarrollar nuestra lógica porque yo creo que es lo más importante mientras nosotros desarrollamos nuestra lógica no vamos a tener ningún problema para agarrar digamos solidez y confianza que en este caso eso es lo que necesitamos tomar confianza en nosotros mismos ¿ya? pues bien no los detengo más creo que ya este video tutorial ya estamos listos vimos lo que es un arreglo en el próximo video tutorial yo creo que vamos a ver estoy un poco odoso si vemos el trabajo con funciones vamos a aprender a generar funciones o quizás nos vamos a ver el tema de trabajo con cadenas ahí voy a ver que es lo que me parece voy a pedir opiniones por aquí y por allá ¿ya? pero el próximo video tutorial yo creo que sale en unos días más también ¿ya? para quienes están esperando video tutoriales de ASP yo me comprometo a esta o la próxima semana a sacar el próximo video tutorial ¿ya? eh eso sería por ahora les hablo Cesar Cancino desde www.cesarcancino.com y muchas gracias por seguir mi trabajo muchas gracias por seguir mi humilde trabajo este ¿qué es lo que nos va a hacer?